Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Firma NBA acuerdo con Alibaba en China. Carreras de drones aterrizarán en Twitter. Discute FIFA nuevo formato para Mundial de Clubes. Acciones de la Juventus suben 16% tras eliminar al Atlético. Argentina y Colombia, posibles sedes para Copa América 2020. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Las principales ligas deportivas a nivel mundial continúan volteando a China para hacer crecer sus aficiones. Y una de las que más le ha apostado al mercado asiático en los últimos años es la NBA. Prueba de ello es el acuerdo que acaban de firmar con la empresa Alibaba para que ésta difunda contenido de la NBA dentro de sus plataformas. Alibaba se encargará de crear una sección en su sitio, donde ofrecerá mercancía y aunque no posee los derechos para transmitir partidos en vivo, sí ofrecerá a sus usuarios highlights, juegos clásicos y programación original de la National Basketball Association. El interés de la NBA por aparecer dentro de las plataformas de Alibaba tiene mucho que ver con los más de 700 millones de consumidores que posee la compañía china, una gran ventana para mantener su crecimiento en el mercado asiático. El futuro de los deportes está cada vez más al alcance de las manos de los consumidores de contenido a nivel global. Y sin duda, las grandes compañías de redes sociales como Twitter quieren formar parte de la evolución. Es así como la plataforma del pájaro azul transmitirá en vivo las acciones de la Drone Racing League, reconocido como el único circuito profesional de drones en el mundo. Tras haber concretado acuerdos previos con empresas de televisión privada, como ESPN o Sky, la competición decidió hacerse a un lado y apostar sus estrategias hacia las redes en Internet, en un acuerdo de transmisión que además de Twitter involucrará a la cadena NBC. Será en agosto de este año cuando podamos disfrutar del evento más importante de este creciente deporte, que ha otorgado premios a sus participantes de hasta 250 mil dólares por competencia. Las aguas del fútbol mundial se mantienen en movimiento y nuevos cambios podrían estarse avecinando en la organización de los torneos más importantes de la FIFA. Y es que el máximo organismo del balompié ha puesto sobre la mesa la discusión de un nuevo formato de participación para el Mundial de Clubes, en el que se pasaría de 7 a 24 equipos participantes. El torneo piloto de esta nueva versión se celebraría entre junio y julio del 2021, sustituyendo a la Copa Confederaciones. Los 24 asistentes al nuevo Mundial de Clubes estarían compuestos por 8 equipos europeos, 6 sudamericanos, así como África, Asia y CONCACAF con 3 boletos cada uno. Un aspecto importante que ha empujado al organismo a sentarse a discutir esta posibilidad es la cantidad de 25 billones de dólares ofrecida por el consorcio SoftBank LED a cambio de la reestructuración de este torneo y otorgando un 51% de participación a la FIFA. Este tema, así como la ampliación del Mundial de Qatar, fueron discutidos desde el viernes por los miembros del Consejo en Miami. Las acciones del equipo de fútbol italiano, Juventus, actualmente cotizan al alza en la bolsa milanesa, con una ganancia del 16.11% tras la hazaña lograda en el partido pasado contra el Atlético de Madrid en el partido de la Champions, tras ganar 3-0 y remontar el 2-0 de la ida. Según los analistas, los aumentos en las acciones del equipo fueron empujadas gracias al triplete anotado por el portugués Cristiano Ronaldo, que permitió al conjunto turinés clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Las acciones de la Juve superaron el 26% de ganancia en la apertura y fueron momentáneamente interrumpidas por un exceso de crecimiento. Argentina y Colombia están a un paso de ser la sede inédita para la Copa América 2020. La Conmebol anunció que ve con buenos ojos una organización en conjunto. El adelanto del organismo de fútbol sudamericano fue en la reunión del Consejo en Miami y aceptaron la propuesta presentada en conjunto por Argentina y Colombia para ser sedes del torneo. Solo restan pulir los detalles sobre la estructura y organización del certamen. El torneo sería de tal manera que dos de los tres grupos conformados por cuatro selecciones jugarán la primera fase en Argentina y uno lo hará en Colombia. Se disputará una semifinal en cada país y la final se jugaría en territorio argentino, aunque todo está aún por definirse. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.